Escucha esta canción Martirio de un amor Quién sabe te reirás Quién sabe llorarás Con un beso Con una melodía Te reclamo Así en mi agonía Escucha esta canción Martirio de un amor Quién sabe te reirás Quién sabe llorarás Con un beso Con una melodía Te reclamo Así en mi agonía No lo puedo más Seguir así No No sé vivir Lejos de ti Ahora que no estás La noche dura más El día no parece terminar No, no puedo más Seguir así No, no sé No voy a vivir No voy a vivir No sé vivir Lejos de ti Y ahora que no estás, la noche dura más, el día, el día no parece terminar, escucha esta canción. Tremendo, tremendo, muchas gracias.